El presidente López Obrador se posiciona entre los 10 primeros streamers de habla hispana más vistos del mundo. El canal del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sido reconocido como uno de los más exitosos en Hispanoamérica. Según Streamchars, en el reporte se lee que el canal del presidente ha conseguido 13.2 millones de horas visualizadas, solo durante el primer trimestre del 2023. Ese número es mayor a los 9.7 millones de horas de Rubius y los 9.4 millones de El Mariana. La cifra es descomunal, pero el canal del presidente sigue siendo superado por Auron Plain e Ibai. El canal del presidente López Obrador es el único de YouTube en entrar en la lista de los Streamchars. El canal es bastante activo, manteniendo a los ciudadanos del país informados sobre las diversas actividades de sus líderes y cualquier actualización en las políticas y reglas se lee en el informe original.